Show match, video match, nunca se fueron en los 90 Cabezón 40, lo mismo es que hoy sigue con vos Ya dice 10 años atrás, que algunos no se van a ir más Burguesía, las comidas, tecnocracia valorizada La pobreza siempre avanza, la misteria es tu arte Y el carro se vuelve a estar, la cruz hasta la pega Hay palo todo el día, con tu nueva policía Metropolitana, local, policial y federal Tiene el coce en acapor, y un reto en lo limpio Un tren para a Rosario, tienes a la noche La pobreza siempre avanza, la misteria es tu arte Y el carro se vuelve a estar, la cruz hasta la pega Hay palo todo el día, anti esta burguesía Maramán reprime peor, fascistas, estado presa Qu Historia Gracias.